Hablar de deportes es sin duda hablar de una reconocida aguaitiana, Eldy Paredes, que no solamente ha dado muchos lauros a la región Ucayali, sino también a nivel nacional en Perú. Y es que hoy se ha considerado ya como una deportista profesional y no radica en Aguaitía, radica en La Videna, en Lima, porque es parte de la selección peruana de levantamiento de pesas. Y es que Aguaitía precisamente es hablar de este deporte. Y después de toda esta época de pandemia, Eldy ha salido de La Videna y ha regresado a la región Ucayali para un acontecimiento sumamente importante para ella, pero además para hacer un anuncio sumamente importante. Eldy, qué gusto poder tenerte nuevamente en tierras Ucayalinas y en las próximas horas estás trasladándote a tu tierra natal, Aguaitía. Sí, hola, buenas tardes. Mucho gusto saludarle a tu público. Cuéntame, después de cuánto tiempo estás dejando La Videna, donde estás radicando actualmente. Sí, después de unos cinco meses, porque he estado un tiempo en, no sé, en marzo creo que estaba por acá. Ya. Y estoy viniendo gracias al apoyo de Calpa, Calpa Ponte el Hombro, para vacunarme, porque justamente en noviembre del primero del cuatro tengo una competencia panamericana de mayores y necesito la vacuna para poder asistir a esa competencia. Oye, ya dejaste la selección de menores y ya está. ¿Con cuántos años, disculpa la indiscreción? Tengo 21 años. O sea, ya dejaste de ser ya deportista juvenil. Juvenil, sí, hasta el año pasado era juvenil, donde tuve buenos logros como ser campeona panamericana sub-20, ¿no? Ya. Y así que esta nueva etapa es aún más difícil, requiere de más esfuerzo, así que vamos con todo, vamos a prepararnos mejor. A ver, Eldy, cuéntanos un poco tu experiencia. Sí, 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 si nos vamos, si nos vamos moviendo, por favor. Cuéntanos un poco tu experiencia, espero que no sea mala señal esto, ¿ah? Un cuervito, un cuervito en plena, en plena. No, démosle, démosle un buen augurio, démosle un buen augurio. Cuéntanos un poco lo que ha significado para ti vivir todo esto cerca de dos años en la pandemia. ¿Cuánto ha influenciado en tu vivencia como deportista? Sí, es cierto que la pandemia nos ha afectado a todos y esto nos ha enseñado a tener mucha paciencia, a cuidar más, a valorar más. Y cuando yo estaba encerrada y cuando no podíamos entrenar decía, cómo me gustaría retroceder el tiempo y haber entrenado un poco más, dado más de mí e ignorar el cansancio, el dolor y esas cosas son las que empiezas a valorar, ¿no? Y después ya empiezas a entrenar más y dices, todo esto lo he pensado en pandemia y hay cosas que he tenido que mejorar y esas cosas. Ahora, pero, ¿ha permitido que bajen un poco el tema de rendimiento? Al no estar permanentemente con los entrenamientos, ¿como que sientes que algo ha bajado? Sí, como yo les estaba contando al equipo de Calpa, antes de la pandemia yo tenía una semana para viajar a Rumanía para un mundial y nos dieron pandemia. Y eso nos ha bajado el ánimo, el rendimiento, porque estábamos con unas buenas marcas y con muchas posibilidades de ganar, tener medallas en las competencias que se venían, ¿no? Y sin embargo, hemos sabido salir adelante, superar esto, y aunque aún se mantiene, pero vamos a seguir. Frustración, ¿no? Frustración, sobre todo. Vamos, vamos, sigamos avanzando, aprovechando esta maravillosa estancia en nuestra Plaza Mayor, acá en Pucalpa, aunque soportando también una ola de calor, ¿no? Después del frío que viene de Lima. Porque no sentía eso, porque allá se mantiene así frío, y de pronto bajar del avión y que te sofoque, se siente como abrir un horno, como dicen. Ya me imagino, ya me imagino, no te envidio. El clima de Lima, sí, un poco, pero acá con todo este calorcito que hay que muchas veces estar muy pendientes y tratar de quitarnos al máximo y disfrutar. Mientras tanto también el tema de la naturaleza, ¿no? De alguna u otra manera, ¿qué es lo que se viene ahora? ¿Estás yéndote a Guaitía en las próximas horas para cumplir tu primera dosis de vacunación? Sí, justamente como lo digo, gracias a Calpa, Guaitía Energy, que tiene esta campaña de Calpa, ponte el hombro, es para ponerme la primera dosis y poder asistir a la competencia panamericana que yo tengo en Ecuador. ¿Cuándo? Del primero al 4 de noviembre. Ah, está cerquísima ya. Por eso he venido a ir con un poco de tiempo para poder ver cómo agarro los síntomas, si tengo algunos síntomas. Claro. Preferible es tomar las previsiones, ¿no? Sí, con tiempo para ya estar, para manejar bien el brazo. Como dicen que duele un poco el brazo. Yo te digo, ya tengo las dos dosis y no he tenido esos dolores que dicen, aunque no todos tienen el mismo organismo, claro que sí. Sí, de hecho hay que estar sumamente precavidos, ¿no? Tomar las previsiones del caso. Pero qué bien que en buena hora, que a unas semanas ya de lo que tendrás que ser tu nueva participación internacional, tengas que estar ya viendo el tema primero de la dosis que te corresponde y segundo, reforzar el tema de los entrenamientos y de paso también saludar a, bueno, al profesor Paredes, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo que no lo ves? Como estuve en marzo por aquí, como le cuento, sí, desde esa fecha que no lo veo, pero siempre nos mantenemos comunicados, él siempre me manda fotos. Sí, pero lo presencial es mejor, pues. Sí, te extraña. De paso que también tu Aguaitía, pues me imagino que te vas a dar tu chapuzón ahí en el río Aguaitía. Obvio, eso se puede evitar, sí. ¿Qué puedes decir de Aguaitía Energy frente a todo esto? Porque Aguaitía Energy es una empresa que de alguna u otra manera no está desatendiéndose de la labor social que le corresponde, ¿no? Sí, en todo este tiempo estoy muy agradecido con ellos porque me han ayudado bastante, incluso durante la pandemia han estado pendientes de mí, si necesitaba algo. Y dándome todo eso, ¿no? Todo el apoyo moral y en todo, en todo el ambiente y gracias a ellos también es que estoy aquí. ¿Qué le dirías a la población, a los jóvenes que todavía no se animan a optar por, de alguna u otra manera, no caer en las garras de los problemas sociales, de la delincuencia, de la drogadicción y de tantos otros problemas que de alguna u otra manera se dejan sobrellevar esta juventud? Es importante mantenerse ocupados y solo estudian y ven que no tienen nada más que hacer. Busquen algún deporte, no solo hay levantamiento de pesas, levantamiento de pesas es un deporte muy bonito, es una disciplina que te ayuda a organizarte mejor, a ser perseverante. Así que, ya sea pesas, otro deporte, siempre hay que estar practicando alguno y estar en actividad. Y poner orgulloso a nuestra familia más que todo, ¿no? Y hacerlo todo por ustedes para superarse a uno mismo. Bueno, de hecho, el nombre de El Di Paredes ya es un símbolo para Guaitía, para la región Ucayali y para el país, porque llevas el símbolo del Perú en el pecho. ¿Y cuáles son las expectativas ahora? ¿Qué traes? ¿Qué buscas traer de este encuentro internacional? Si bien es cierto, en esta nueva etapa de mayores, la competencia es aún más difícil porque voy a competir con deportistas de élite, que son olímpicos, medallistas mundiales, y se requiere de mayor esfuerzo. Pero siempre estamos preparándonos para ubicarnos en los primeros tres puestos. Ya, medalla, puede ser oro, puede ser plata o bronce, pero de que viene una medalla, viene una medalla para Perú. Tenemos altas expectativas y esperemos que podamos venir con unos resultados esperados. Bien, gracias, El Di. Gracias a ustedes. Gracias por darnos el gusto, la satisfacción de poder, no solamente compartir contigo, sino también de sentir tus vibras. Porque no todos los días tenemos una campeona que ya recorrió una carrera internacional que de alguna u otra manera nos da el performance para todos los peruanos, de sentirnos orgullosos del producto aguaitiano y del producto ucayalino, que es lo más importante. Felicitaciones y muchas gracias, El Di. Suerte, suerte al campeonato.